100 walters cuando hicieron otra vez loca bueno ahí se los corrijo y a ustedes porque miren yo no estoy ni a favor de ustedes ni a favor de walter yo soy una persona que yo hay que ser justo con el justo yo defiendo ambas las más partes yo como siempre digo verdad pero si no es correcto yo no estoy de lado de ninguno a mí me gusta que sean justos con los demás justo con el justo como decía kylie entonces no eso si no es correcto y ahorita les corrido a ustedes si quieren dinero es mejor pedir vida a vida si quieren unos 10 quetzales díganle a su abuela queremos 10 quetzales o incluso al mismo walter si quieren dinero con walter mira walter regalarnos unos 10 como le dije a tu hermano a tu hermanito cuando yo en el carro le dije que es un toque sale y vino kylie le dijo miranda trae tu refacción tu plátano y así se tiene que hacer no eso no es bueno agarrar dinero que no es de uno porque uno se acostumbra y si tú te acostumbras desde pequeño a agarrar dinero que no estudio así vas a hacer de grande hacer a trabajar en una gran empresa y vas a agarrar dinero ajeno te van a echar al bote vas a saltar a tu trabajo y eso no es correcto entonces esos son principios que pues hay que valorar entonces walter pues esté siguiendo contigo pues más a disculpar con lo que te estoy diciendo verdad no estés regañando me dieras un abrazo después que te regañé no que sos tremendo pues fíjate de que está bueno pero a tu mamá si no la vas a ofender walter va pues yo pensé yo pensé que a ella le dijiste eso verdad eso sí es algo que estoy en contra una madre es una madre y se le respetan son tremendos porque así como los niños inocentes los niños ya los vinieron a buscar ese poco ¿en serio? ¿quién nos vino a buscar a Interpol no? de que los niños los estaban acusando de me imagino de robarse una llanta ¿quién fue el 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 el? ay chejo sos bien cabrón bueno no sos cabrón sino que sos tremendo no chejo no hay que hacer las cosas con ellos ¿ah? ay no amenazados de muerte los niños las he hecho ya varias veces ¿en serio? ¿cómo hijo? ¿qué? estaba tomando cuando tomó ese día ahí estaba ahí él como ya estaba tomado como se cagó en su chamara me mandó a lavar su chamara ¿y qué pasó ahí? voy a contar su dinero me va el walter a ver si va a acabar porque si no me va a decirle a punto que le dije a eso de todo y le lo meto ¿ah? le voy a contar algo porque si no él ya se toma años porque si yo ya no me voy con él uy walter ¿qué pasó a panear un poco? lo voy a contar bueno mira pues walter eso es primero que primero me tenés que decir si es cierto que tomás sí 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 tomó así como les he dicho me he hecho dos tres cuatro y ¿en serio? ese día dice que tomás no estaba en el carro pero no todos los días cada mes ese día ese día dice que tomaste y dejaste el dinero ahí dice no lo dejé mi papá yo le dije mi papá y mi papá lo contó ¿y será que no fue tu papá? ¿será que no fue tu papá el que se agarró los 100 quetzales? no tal vez quien sabe los niños dijeron amigos que walter estaba bien borracho es más se cagó en su cama entonces los niños recogieron un cepillo bobito sí lo lavaron ustedes lo lavaron ¿no? y mi mamá me lo había mandado a lavar su mamá ajá como yo me dijo él ya tengo contado mi dinero abajo acá no se escuchó un local que se escuchó ¿en serio? ¿y no aquel día igual? ¿en serio? sí yo lo voy a contar mejor porque si va a decir que no está acabando porque mi culo no va a echarle porque por eso ya no me voy a ayudar ni me hago caso ¿en serio? a los niños ya no lo quieren ayudar porque el porque el walter los acusa sí porque siempre han metido la mano sinceramente siempre han metido la mano ¿pero les dices algo? yo cuando los llevo comidos siempre les doy 10 o 15 o 10 veces ¿pero les dices algo para las aguas por lavar la chamarra que...? no lo lavaron ¿no lo lavaste? no lo lavaste 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 así como yo no le vine a decir cuando vi a 1900 ahí no lo lavaste porque estaban ustedes y él se los que cuando lo dijeron ¿en serio? quemado me quemas y te quemo va pues aquí como ellos siempre han metido la mano a él como ellos siempre han metido la mano a él así como le digo esos son los hombres que necesita Guatemala me quemases te quemo dijo va pues está bueno walter todos somos humanos y pues hacemos a veces las cosas malas yo no te voy a juzgar pero recordate que para tu salud no es bueno lo que no es bueno tomar yo te lo digo yo no te lo sé espero que no recibir quejas después después el niño este me va a decir me está pegando walter o me está o no me no me habla porque niños son niños y pues tú sabes que los niños dicen la verdad no ellos no saben lo que hacen saben lo que hacen así como fallan tú también ellos a ellos fallan ellos son niños walter si yo creo que los he cachado hasta me lo han entregado por eso te he dicho pero como te digo me lo entregan si pero así como lo estaba pidiendo desde eso ¿qué te hemos entregado? hasta tres cuando dijiste que estábamos en marihuana nada pero bueno la verdad es que cuando me madraste cuando los veinte que sale solo gastaste cinco compré mi yogur con eso dijistele va va pues está esa pero no se contestó no se respondió porque tu sabía igual que el chiqui les he cachado por así decirlo bueno pues empezó una ¿está bien? te voy a apuntar ahí que tengo mi cuchillo ahí para darles miedo porque seas... ¿qué miedo? no pues sabes mejor anda ya no es con vos que están hablando ya es con vos que te digo mandate ya pues no estoy tirando palabras no te gusta escuchar lo que te digo cuando no me gusta escuchar ni te gusta escuchar lo que te digo bueno mejor anda ya pues porque no es con vos que vienes vos cheo siempre estás así que te digo no respetas mano ¿y tú respetas? estaba acostumbrado a responder vos papá pero no vienes igual que tú no te voy a decir que estás cabrón no andate ya cheo por favor es que sí o sea pues el muchacho tiene argumentos Walter argumentos muy fuertes en los estudios y que tienen sujetos de él no te conviene no te conviene tenerlo de enemigo hazte amigo de él no es así el que pueden decir a es cabrón es cabrón porque ustedes están ahí por eso se pone así ajá si mira y es necio otra vez si no pero mira pero no vas a guardarle rencor al niño oíste él es un niño y ajá no lo vas a no lo vas a apuñalar también porque pobrecito es pecado decirlo que yo no lo miro ah al 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 que quiere pues todo es capaz de hacer no ya ha cambiado de tema porque estás tomando Walter si Walter porque estás tomando porque la gente va a pensar o sea va a comentar por qué estás tomando y sabes que tu enfermedad está en riesgo tu vida está en riesgo puede ser que mañana sea un paro cardíaco o algo que te pueda pasar verdad o sea por qué tomas Walter si decimos Walter la última vez fue en enero fue en enero que tomaste hasta embriagarte te quedaste tomé en navidad tomé el 24 en serio pero eso si te embriagaste es que te olvidaste te olvidaste de tu apellido ah no 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 con 100 si podía ir al baño en serio ah yo como no es para para quedar en todo mula también ah no para refrescarme olvidar un rato eso es lo que quiero saber por qué tomas te quieres olvidar que te gusta que te gusta olvidar qué te gustaría olvidar cuando se has tomado olvidar tus problemas tu enfermedad porque yo sé que hay momentos que te sentís en depresión verdad por eso te siento yo 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 soy una persona que comprendo y entiendo pero recordemos de que eso es muy perjudicial para tu salud ajá pero por qué lo por qué lo haces Jairi te hizo una pregunta y no me has respondido por qué lo haces si lo hago para olvidar uno está enfermo verdad o la tristeza lo mata uno verdad y tomas solo o tomas con alguien a veces tomo solo a veces le digo a un papá chame eso no está buen pero él no toma mucho por su trabajo en serio y a veces me pongo a tomar las 4 y me acompaño a unos 2 así como ya como las 10 me voy a dormir verdad ajá o las 9 ah bueno y consciente todavía ah bueno si si Walter pero yo lo que te recomiendo es que ya no tomes por qué porque eso es dañino entre más te vas a te vas a estar ayudando porque eso tiene alcohol entonces eso te viene a dañar más tu salud pero la última vez que tomé la última vez que tomé hace como una semana o dos semanas ¿en serio? porque es lo de mi enfermedad ajá cuando estuve investigando eso de las infecciones ajá que era bueno tomar piña con papas que ticuaba ajá sí que era bueno tomar alcohol de vez en cuando que eso quebraba las piedras o reventaba las piedras ¿en serio? sí vine y tomé me tomé todo bien solo aquí como las 4 ya estaba solo entonces no me pude escuchar mucho ya estaba aquí ya abrí a las 7 le invité dos en boca me tomé otras 3 y me fui a dormir sí porque era fuerte y de al siguiente día yo no sentía el dolor en mi espalda ¿en serio? entonces yo con esa fe verdad bien que tiene razón ese video y decía yo porque ya después de a los dos días tomé eso ¿te echaste eso a tus par? me tomé eso de apio con... ¡ah! y anochelas y todo ajá y después me tomé las 3 cervezas y ya después cuando ustedes vinieron ahí cuando cuando me salió todo ese líquido en mi comida ¿ya? entonces vine yo empecé a investigar en internet y como salían las piedras él salía por 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 la orina ajá sí por la parte donde orina entonces tal vez era esa piedra no tenía un olor nada ese líquido es como hablando sinceramente era como semen pero sin esperma en realidad decía yo entre mí digo yo porque tal vez era un líquido blanco ajá ajá sí ajá ajá y desde ahí hasta ahorita no gracias a Dios ya no siento dolor y me espalza que me espalza y se me quitó un poco el dolor la infección ajá 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 y desde ahí hasta ahorita no no gracias a Dios ya no siento dolor y me espalza sí como albañil recién pagado recién pagado recién pagado sin pagar está espalza de cajas ah جase miedo Walters Hoy me dieron un poco de chile, no quería chile, una tostada que compro. Tenía chile, sentí que tenía chile, pero no he sentido el dolor. Ah, ¿no? No, no. Ah, bueno. Tengo miedo que empiece a sentirme, estoy pidiendo agua pura, mamá. Ah, ¿es duro fuerte el dolor? Es bastante fuerte el dolor. Sí, es por eso que me tomaba. Pero antes, antes, cuando yo tomaba... ¿Se murió? ¿Se murió Diego? ¿Se durmió? No, ahí está. Bueno, pues Walter, pues ya te dije una sugerencia muy importante, es que te lleves bien con tus sobrinos. Yo sé que son niños, quizás hacen sus cositas, pero hay que hablarles. Yo ya les hablé que eso no es bueno y tú también, pues, no vayas a guardar rencor contra tu sobrino que, pues, destapó algunas cositas tuyas, ¿verdad? Sacó tus trapos. Sí, sacó tus... Pasamos en todo, ellos son niños, se burlan, se ríen y todo, porque están creciendo. Yo siempre les he dicho cosas, así que todos son mal aconsejones y un señor robot como otras personas les enseñan. Sí, eso sí es cierto. A menos yo les digo que, mira, aprenden a hacer las cosas bien, estudien, trabajen, no olviden. Si aquel tiene moto, ustedes trabajen para tener uno, les he dicho. Exacto. Yo les he dicho, no es que no, yo siempre les he dicho cosas. Bueno, Walter, ¿y qué comiste a las doce, Walter? Bueno, bueno, permíteme, pues, permíteme, permíteme mi amigo Walter. Bueno, vamos a continuar, me imagino, con una segunda parte, porque esto está color de hormiga. Entonces, gracias, amigos, por ver la primera parte, pues, estuvimos hablando un poco con Walter. Lo hacemos para que, pues, él esté contento y, pues, a veces toca regañarlo un poquito y, como le digo, que no se enoje conmigo. Y, pues, ahí estamos, así es de que continúen viendo la segunda parte y compartan. Recuérdense que estamos promoviendo la ayuda para Walter para poder internarlo en un hospital privado, porque la salud de Walter, pues, está muy deteriorada. Así es de que el número de calle aparece en pantalla. Pero continuamos con la segunda parte, porque traemos unas entregas para Walter.